10 trastornos mentales que son completamente desconocidos. ¿Sabías que existen trastornos y enfermedades mentales que en realidad no son tan conocidas? te hablamos concretamente de 10 trastornos que seguro te sorprenderán. nuestra mente es un constante herridero de ideas y pensamientos de todo tipo. algunos de ellos pueden ser de lo mas beneficiosos como puede ser el sentimiento de amor correspondido o felicidad tras haber conseguido nuestras metas u objetivos. sin embargo, hay otros que pueden ser de lo mas oscuros y enigmáticos. lo peor del asunto está cuando muchas veces personas desconocen que los están sufriendo de primera mano y por tanto no tienen los medios para atajar estos trastornos. de una forma u otra, a continuación os relataremos los 10 trastornos mentales realmente desconocidos por la sociedad. 10 enfermedades mentales en realidad poco conocidas erotomanía, la erotomanía consiste en concebir como una verdad absoluta que alguien está plenamente enamorado de nosotros, sobre todo aquellas personas que son famosas o son una celebridad en su campo. ante esto esta situación, cualquier señal que estas personas manden, la tomarán como una prueba irrefutable de amor. pero la cosa no acaba aquí. muchas de las personas que sufren este trastorno no aceptan un no como respuesta y harán lo imposible hasta conseguir ese supuesto y ficticio amor. síndrome de Adele, las personas que sufren este trastorno tienen una atracción completamente irresistible al amor. no pueden vivir sin una pareja que les quiera y profese cariño y amor ya que de lo contrario su vida carecería de sentido. dismorfofobia, también conocido como síndrome de cuasimodo, las personas que padecen de este trastorno psicológico sufren de todo tipo de pensamientos intrusivos debido a un fuerte defecto físico que sufren desde su infancia. carecen de autoestima y tienen problemas de sociabilidad debido a que no quieren mostrarse delante de los demás. criptomnesia, este trastorno es parecido a la amnesia pero con muchos mas matices. las personas que tienen criptomnesia no son capaces de discernir muchas veces entre la realidad y la ficción. por tanto, nunca saben si lo que han soñado durante la noche ha formado parte de su vida real, o simplemente se trata de un sueño irreal y sin sentido. micropsia, a este trastorno también se le conoce como síndrome de Alicia en el país de las maravillas. y como bien se puede intuir, toda aquella persona que lo sufra tiene una percepción equivocada de todos los elementos y objetos que la rodean. tienen por tanto una visión distorsionada de la realidad, algo que les puede causar estrés y depresión. para Frenia, este trastorno trata básicamente en que la persona en cuestión sufre de una especie de delirio que lo convierte en un ser deseoso de poder y aires de grandeza de una mera completamente exacerbada. se cree prácticamente el dios del universo y por tanto son seres narcisistas por naturaleza. Napoleón Bonaparte o Adolf Hitler son unos buenos ejemplos de este trastorno. trastorno de identidad disociativo, el trastorno de personalidad múltiple o de identidad disociativo suele aparecer en edades muy tempranas cuando el niño ha sufrido traumas y maltrato psicológico de manera sistemática. una forma que tenía de protegerse ante estos ataques, era simplemente aceptar que los estaba sufriendo otra persona en su lugar, reduciendo así el sufrimiento. sin duda uno de los trastornos más sorprendentes que existen. Trastorno obsesivo compulsivo, el toco trastorno obsesivo compulsivo suele estar muy unido al estrés y la ansiedad. la mayoría de gente que sufre esta anomalía puede tener todo tipo de manías o pensamientos obsesivos que en muchas ocasiones carecen de sentido. sin embargo, si no pueden cumplir lo que su mente les propone, pues esta situación les lleva a una ansiedad bastante considerable, afectando su humor y personalidad. incluso pueden llegar un paso más allá, distorsionado la realidad y todo lo que les rodea a través de estos pensamientos están obsesivos.